El suicidio constituye un grave problema de salud pública. Aunque España se encuentra entre los países con tasas más bajas de Europa, sigue siendo la primera causa de muerte externa en nuestro país. El suicidio afecta a las personas de todas las edades, culturas y grupos poblacionales, pero las características, los factores de riesgo y las consecuencias del suicidio en el periodo perinatal han sido poco estudiadas, ya que existe el mito de que es el periodo más feliz de la vida de una mujer. Nos acompañan dos expertas en salud mental perinatal que nos hablan del protocolo de detección y manejo de casos ante la ideación suicida en mujeres embarazadas elaborado por el equipo de investigación del proyecto Mamás y Bebés. Buenas a todos, mi nombre es Marifé Rodríguez, soy profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, y dentro de este ciclo que tenemos en Canal UNED de Psicología Perinatal venimos a presentar un protocolo de ideación suicida que forma parte de la tesis doctoral de Pilar Carolina Castelao Legazpi. Pilar es psicóloga general sanitaria, es doctoranda dentro del proyecto Mamás y Bebés, este proyecto de psicología perinatal. Ella pasa consulta en Madrid y en Asturias, y en redes sociales la podéis encontrar en LinkedIn, Facebook, etc., etc., como arroba psicóloga Castelao. Pilar, me gustaría hacerte una primera pregunta para que nuestros oyentes nos puedan entender la diferencia entre conducta suicida e ideación suicida. Si nos puedes explicar cuáles son las diferencias, en qué consiste, pues creo que nos ayudaría a entender mejor el programa que venimos a presentar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el suicidio es un problema de salud pública a nivel internacional. Además, la Organización Mundial de la Salud habla de que alrededor de un millón de personas se suicidan cada año en el mundo. En España la situación no es diferente. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística estima que el suicidio es la primera causa de muerte no natural. Entonces, dentro de esta realidad, no escapa al periodo del embarazo. Por eso que la estemos abordando dentro de mi tesis. ¿Qué es la ideación suicida? La literatura científica considera que el suicidio se mueve a lo largo de un continuo que va desde la ideación suicida, es decir, el deseo de muerte como descanso, hasta la conducta suicida. La ideación suicida se puede definir como aquellos pensamientos relacionados con llevar a cabo el suicidio. De hecho, una mayor presencia de ideación suicida se asocia con una mayor probabilidad o un mayor riesgo de suicidio consumado. La verdad es que todo lo que planteas es muy interesante, obviamente, desde el punto de vista del psicólogo, no desde la persona que lo sufre ni la familia que lo vive alrededor. Claro, tu tesis, yo que la conozco como directora, que soy de tu tesis, me parece una tesis muy interesante y muy pertinente. Me gustaría que concretaras un poquito más, has adelantado, ¿no?, esto del periodo perinatal. Me gustaría que nos concretaras un poco más la relación entre, o qué relación existe o cómo se plantea esta ideación suicida en el periodo perinatal, porque este es el objetivo de tu tesis, ¿no?, dentro del proyecto Mamás y Bebés. La conducta suicida durante el periodo perinatal, en general, es menor que en población general. Hablaríamos que en población general, en mujeres, se dan de 5 a 10 suicidios por cada 100.000 mujeres, ¿no? Sin embargo, durante el embarazo, durante el periodo perinatal, también durante el posparto, es menor la tasa de suicidios. Hablaríamos de 1 a 5 por cada 100.000, ¿no? Si durante el periodo, en población general, son de 5 a 10 por cada 100.000, durante el embarazo y el posparto serían de 1 a 5. De tal forma que parece que el embarazo y el posparto funcionan como protectores, de alguna forma, de llevar a cabo, finalmente, la conducta suicida. No obstante, se encuentra internacionalmente que durante el embarazo la prevalencia de la ideación suicida es mayor que en población general, ¿no? Las mujeres tienen pensamientos de llevar a cabo conductas relacionadas con el suicidio con relativamente cierta frecuencia. Es relativamente común, aunque, afortunadamente, el riesgo de que finalmente se produzca la conducta suicida es menor. Hay características diferenciales respecto a la ideación suicida durante el periodo del embarazo y respecto a otros periodos, ¿no? La primera que debemos tener en cuenta es que durante el embarazo está relativamente estigmatizado, no está socialmente aceptado el manifestar malestar emocional. Entonces, las mujeres tienden a no reconocer o no hablar abiertamente de su malestar emocional como se harían en otros momentos vitales, ¿no? Esto hace que en ocasiones no pidan ayuda como harían en otro momento. Y sabemos que el riesgo de no tratar una condición de salud mental que merecería tratamiento, que necesitaría tratamiento, es elevado, ¿no? Una de las peores consecuencias de no tratar un factor de salud mental de riesgo es, en su extremo más amplio, ¿no?, la conducta suicida. Voy a intentar resumir, a ver si lo resumo bien. En realidad, lo que nos has planteado es que, digamos, que la ideación suicida es más prevalente durante este periodo, pero, afortunadamente, la consumación del suicidio es menor. Es decir, que el embarazo, el parto y el posparto funcionaría como un factor protector, ¿no? Esta es la idea más importante, ¿no?, que podemos transmitir. Y luego, también, otra cosa importante que has dicho, ¿no?, el darnos cuenta que esto es un tabú, que no se habla, que no se tiene en cuenta, que pasa desapercibido y que merece la pena, pues, que desde este concepto que se está manejando tanto, ¿no?, de la salud pública, que se tenga también en cuenta. En este sentido, hay un artículo muy interesante en el que, bueno, la profesora Jalaví de la Universidad de Oviedo, bueno, junto a otros colaboradores, hemos participado, publicado en papeles del psicólogo, llamado Conducta suicida, periodo perinatal, entre el tabú y la incomprensión, que va en esta línea de lo que tú acabas de plantear, ¿no?, de sacar también la conducta suicida, la ideación suicida, de ese entorno, digamos, de trastorno mental grave, relacionarla también con esa desesperanza, con esa sensación de falta de control, de pensar que, ¿no?, de tener esa idea de que realmente el suicidio es lo único que me puede librar de esto que estoy viviendo, y eso en el periodo perinatal genera mucho tabú, ¿no?, porque entendemos que las mujeres, ¿no?, Pilar, es como que tienen que ser felices sí o sí, ¿no? Eso es, ¿no?, da la sensación de que se nos vende como que el embarazo tiene que ser idílico, ¿no?, y realmente, bueno, pues las emociones negativas es normal que en ocasiones estén ahí, y en ese sentido identificar aquellas más extremas, más dolorosas, puede ayudar a las mujeres y pedir ayuda psicológica. Por supuesto, siempre lo debemos defender como algo que nos va a ayudar en este sentido. Claro, yo creo que por eso también tu tesis, ¿no?, es tan interesante porque pones ese granito en la importancia de destacarla, pues algo que está en esa idea de tratamiento y incomprensión, que está en esa banda de algo como que no se tiene que hablar, ¿no? Y yo creo que tu tesis, los resultados que están saliendo son muy interesantes porque van en esa línea, ¿no?, de decirnos, oye, tenemos que tener cuidado, que hay un grupo de mujeres más de la que pensamos que tienen ideación suicida, que afortunadamente el embarazo y el posparto es un factor de protección y que la conducta suicida probablemente no se consume, perfecto, pero eso está en la cabeza de una mujer que se ha quedado embarazada, que va a tener un bebé o que acaba de tener un bebé, y eso, digamos, que tiene unas consecuencias ya no solo para ellas, sino también, bueno, no sé, cuéntanos un poco también de esta revisión que tú has hecho, ¿no? Por ejemplo, las consecuencias en los bebés, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, las consecuencias son dramáticas, son devastadoras, en primer lugar, para la mujer, ¿no?, que teniendo ideación suicida puede llegar a llevar a cabo la conducta suicida, pero también, y no nos olvidemos, de las consecuencias para sus familias, para sus parejas si las tienen, para sus bebés, ¿no? En concreto hay estudios recientes que hablan de consecuencias para los niños, para los bebés, de una mujer que ha tenido ideación suicida, o que ha intentado llevar a cabo el suicidio, que tienen que ver con el bajo peso al nacer, ¿no?, un peor desarrollo madurativo en el niño también. Bueno, pues fíjate, solo con esto ya, obviamente nosotros llevamos tanto tiempo trabajando en esto que sabemos de la necesidad del protocolo, pero que lo cuentes está muy bien, ¿no? Necesitamos protocolos basados en la evidencia científica, basados también en la práctica clínica y en la conjunción de las dos cuestiones que acabo de decir, que digamos que guíen a los profesionales el cómo proceder de una manera adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que tu protocolo, el desarrollo del protocolo que forma parte de tu tesis, yo creo que viene a cubrir, es un área muy pequeñita, pero es un área muy necesaria. No sé, Pilar, cuéntanos un poco las características del protocolo, qué ventajas, qué instrumentos, cuéntanos cómo es el protocolo. Sí, como bien apuntabas, Marife, la necesidad de la elaboración de este protocolo radica sobre todo en que bajo nuestro conocimiento no existía, ¿no? No existía un protocolo que aborde la identificación de las mujeres con ideación suicida durante el embarazo y cómo manejarlas en caso de que se esté dando esta problemática, ¿no? Además, hablábamos de la importancia de tener en cuenta protocolos que se hayan basado en la evidencia para su desarrollo, ¿no? En este sentido, hemos tratado de hacer un protocolo que homogenizase el abordaje terapéutico de los profesionales que pudieran entrar en contacto con las mujeres embarazadas que pudieran presentar ideación suicida. Otra característica destacable de nuestro protocolo es que trata de tener presente el concepto de coste-efectividad, ¿no? Se sabe que el realizar cribados de ciertas condiciones de salud resulta o puede resultar rentable económicamente para el sistema de salud. Entonces, utilizar este protocolo como medida preventiva se espera que también suponga rentabilidad económica para el sistema, ¿no? Un ahorro de costes en ese sentido. Este protocolo se ha desarrollado o se desarrolla desde un abordaje cognitivo-conductual que es el que hasta ahora en nuestro campo tiene la mayor eficacia probada y se articula en dos partes. En una primera parte se establece claramente cuál es la forma de realizar el cribado, ¿no? Qué instrumentos utilizar para realizar el cribado. En una segunda parte se establece el cómo abordar a esas mujeres que presenten ideación suicida en función del riesgo que presenten, si este es bajo, medio o elevado. Como decíamos, la principal ventaja que tiene es la claridad con la que están establecidos los pasos, el cómo hacer el cribado, el cómo hacer el manejo de los casos. Tiene en cuenta a los distintos profesionales de la salud, ¿no? No solo a los profesionales de salud mental, sino a todos los profesionales implicados en la salud materna. Y, sobre todo, el articular el manejo en función del riesgo creemos que ayuda a la hora de, por ejemplo, que un profesional se encuentre con una mujer con un riesgo elevado que pueda requerir derivación a urgencias médicas, ¿no? ¿Instrumentos que utiliza? Bueno, para el cribado utiliza tres instrumentos. Se propone la aplicación de tres instrumentos durante la revisión gestacional de los tres meses de embarazo. Y estos instrumentos serían el cuestionario PHQ-9, el de salud del paciente en su versión PHQ-9, el inventario de predictores de la depresión postparto, el PDP-IR, y el módulo de suizabilidad de la entrevista neuropsiquiátrica internacional, MINI. El PHQ-9 es un instrumento sencillo, autoamministrado y de libre acceso, cuyo ítem 9 es el que más nos interesa y que dice ¿ha pensado que estaría mejor muerta o se le ha ocurrido lastimarse de alguna manera? Bueno, pues una respuesta afirmativa en este cuestionario ha de ponernos en alerta a la hora de intervenir con quien responda afirmativamente en este ítem por su gravedad. Además del cuestionario PHQ-9 de cribado, también se plantea emplear el inventario de predictores de la depresión postparto, el PDP-IR, que la persona lo responde con respuestas sí o no. Principalmente nos interesan las respuestas en relación al apoyo social percibido por la mujer. De hecho, nuestro equipo de investigación ha llevado a cabo uno de sus trabajos en los que se ve que la mujer no perciba apoyo social durante su embarazo puede incrementar su riesgo de ideación suicida. Entonces habrá que estar especialmente alerta a cuáles sean sus respuestas en cuanto al apoyo social percibido por el que se preguntan en esa escala. Por último, se plantea también como apoyo el empleo de la entrevista neuropsiquiátrica internacional, MINI, solamente su escala que nos interesa, que es la de suicidalidad. Es una entrevista toda ella, estructurada, y es el módulo que nos interesa de suicidalidad. Comprende una serie de preguntas útiles a la hora de identificar la frecuencia y la intensidad de los pensamientos suicidas. Entonces, esos serían los instrumentos que utilizamos para el cribado. ¿El cómo utilizarlo los profesionales? Bueno, pues lo que planteamos es que durante la revisión ginecológica de los tres meses de gestación, o bien la matrona o bien el ostré, tala responsable del caso, aplique este cribado como un elemento más dentro del proceso de atención al embarazo. Bien, como decíamos, en caso de que en este cribado detectemos ideación suicida, ya sea en sus respuestas al PHQ-9, también apoyándonos en esas respuestas a la entrevista neuropsiquiátrica, al módulo de suicidalidad, y apoyándonos en el cuestionario, en el inventario de predictores de depresión postparto, especialmente en el apoyo social percibido, habremos de tomar en consideración cualquier pensamiento suicida por parte de la mujer e intervenir de carácter inmediato, por la magnitud de las posibles consecuencias. En todo momento es importante que, como profesionales, traslademos a las mujeres algo que tú ya recogías, Marifé, esa importancia de, de una forma empática, trasladarles que habrá otras formas de afrontamiento y otras soluciones posibles a sus problemas distintas a la conducta suicida. Y ahora bien, en función de cómo estimemos el riesgo, lo cual se encuentra bien establecido en el protocolo, qué criterios emplear para determinar si este es bajo, medio o alto, propondremos una serie de acciones. Si el riesgo es bajo, orientaremos a la mujer o el profesional, la matrona o el ostretra, orientará a la mujer a el seguimiento médico rutinario y el acompañamiento psicológico, si así lo deseara. Si el riesgo es medio, ya sí deberemos orientar a la mujer a emprender un tratamiento psicológico de esta orientación con individuo conductual que le ayude a identificar y reforzar sus razones para vivir, modificar aquellos pensamientos o creencias irracionales que pueda tener, de esa forma elaboraremos con la mujer o el psicólogo que atienda a esta mujer elaborará un plan para reducir su riesgo y pactará un comportamiento alternativo, funcional a su situación actual. Si el riesgo es alto, el profesional deberá derivar urgentemente a la mujer o bien a salud mental, si es posible, o bien a urgencias hospitalarias para controlar el nivel del riesgo. Eso es un poquito el cómo está articulado el protocolo y esta forma de articularlo creemos que ayuda mucho a los distintos profesionales implicados en la atención al embarazo. La verdad es que todo lo que cuentas es muy interesante porque, digamos, esto no es un protocolo de intervención, pero sí que es un protocolo de prevención. Es un protocolo que debe ser usado por los profesionales que están, digamos, como en primera línea de atención al embarazo o que debería ser usado por estos profesionales. Entonces, les damos herramientas para cribar y luego les decimos en función de una gravedad estimada, que era lo que tú estabas comentando, qué deberían de hacer y cómo deberían derivar. Es decir, no se les pide que se intervenga. Eso debería hacerse desde, digamos, desde salud mental y con profesionales mucho más específicos. Eso no lo busca ahora mismo el protocolo, pero sí que el protocolo quiere como abrir los ojos. Vamos a ver esto, ¿no? Eso es. Es identificar algo que muchas veces pasa desapercibido y en aquellas mujeres que sí que haya un riesgo, realizar alguna acción que ya implique a un profesional psicólogo clínico, psicólogo sanitario, que lleve a cabo el tratamiento conveniente si es necesario. Pero, como bien dices, este protocolo es un protocolo que se plantea como una medida preventiva para evitar esos costes humanos que puede suponer que una mujer pase desapercibida para el sistema de salud y termine realizando una conducta suicida. Pues la verdad es que, pues ojalá, como el artículo que acabo de comentar del conducta suicida y periodo periodontal entre el tabú y la incomprensión, que este protocolo quite esas vendas y que nos elimine de ese tabú y de esa incomprensión, ¿no? Y que la ideación suicida, pues sea tenida en cuenta como algo que les ocurre a las mujeres durante el periodo periodontal, que esa desesperanza está ahí, que esa sensación de no poder más, de que todo esto les abruma está ahí y, bueno, pues que este protocolo, que está tan bien recogido en tu tesis, Pilar, pues ayude, ¿no? Eso es algo que siempre, como ya llevamos mucho tiempo trabajando, sabes que siempre os lo digo, ¿no? La importancia de que todo lo que hagamos tiene que tener una transferencia, que tu tesis tan interesante tiene que servir a profesionales, iluminar a profesionales en la ayuda a las mujeres y yo creo que este protocolo cumple muy bien ese objetivo. Así que, Pilar, muchas gracias por presentarlo en Radio UNED. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.